Entre las últimas actuaciones tuvieron que ver con algunos compatriotas. En total nuestra delegación sumó 9 de oro, 10 medallas de plata y 10 de bronce. Observamos la actuación de Dixon Arroyo en la categoría de más de 109 kilogramos donde se coronó con el oro en el envión y bronce en el total olímpico. Después Dayana Min en los 87 kilogramos obtuvo triple medalla dorada en el arranque, en el envión y en el total olímpico. Vamos a escuchar sus declaraciones. Me siento muy feliz de haber obtenido estos resultados. Agradecida con el Ministerio del Deporte, con la Federación Ecuatoriana del Levantamiento de Pesas, con el Comité Olímpico Ecuatoriano y con nuestro abogado Luz Zambrano. Muy feliz, la verdad, de que haya muchas personas que nos están apoyando desde sus casas, desde nuestro país. Estamos muy agradecidas, todas las personas que estamos en este evento.